hola a todos y bienvenidos aquí a tu canal un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes compartiendo este espacio un placer muy bien en este vídeo vamos a estar viendo a piscis así es el último de la fila siempre les digo sí así es piscis para todo este mes de septiembre donde vamos a estar viendo todo lo que se refiere a tu trabajo tu economía y el amor es parte fundamental así que piscis vamos ya directamente a lo nuestro vamos a ir comenzando a mezclar las cartas para ver en esta tirada tu trabajo y tu economía fundamental sí muchas veces te quita el sueño es así pero vamos aquí a concentrarnos ahí está piscis tu trabajo y tu economía comenzamos aquí a presentarte ya la lectura piscis ahí estamos en unos segunditos vamos a tener todo listo para ponernos a conversar como siempre les digo muy bien perfecto ahí estamos muy bien piscis vamos a ir comenzando a dialogar sobre las centrales mira que maravillas ya es como que no tendrían a que decirte te diría no excelente las centrales excelente tenés una así que está una las dos están en reversa pero son excelente bolas de frente pero son excelentes centrales en todo en todo sentido es lo bueno así sea que es más leve obviamente cuando salen en reversa pero es más importantísima las centrales que tenés tu economía va a comenzar a avanzar va a comenzar a fluir vas a ir notando la diferencia día a día mes a mes a mes así que atención con estas centrales piscis excelentes excelentes en todo sentido vamos a ir comenzando parece que me molestan me molestan las mangas soy muy natural sí ese es mi problema vamos a ir comenzando aquí con el primer decanato de piscis así que somos nacidos del 21 al 29 de febrero ahí estamos sí 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 tengo que decirte para todos aquellos que ya tienen su trabajo estable bueno el trabajo está fijo inmovible tu puesto de trabajo está seguro a eso me repito comienza comienza una nueva etapa de justicia de equilibrio así es piscis comienza a avanzar mucho movimiento atención que va a venir mucho movimiento vas a notar los cambios en este mes de septiembre donde va a haber un traqueteo importante en el sentido de sí de avance de cambios de cosas que se van a ir modificando pero van a ser favorables a ese es el punto en sí no es cierto pero el agotamiento en el cierre lo tenemos aquí presente vas a estar tremendamente agotado agotada según el trabajo pero lo bueno de todo esto lo bueno de todo esto que todo va a comenzar a funcionar a fluir de mejor manera así que atención tenemos aquí el segundo decanato de piscis que son los nacidos del primero de marzo al 10 de marzo así que atención aquí decisiones muy importantes que se van a estar tomando sí que es como que la parte patronal viene y te dice mira te parece hacer este cambio así va a haber un diálogo va a haber una conversación ahí en el transcurso del mes se va a ir desarrollando de entrada es como que te va a pegar un poco medio brusco después es como que lo vas a realizar y te vas a quedar pensando también ojo atentí que mucho de tu agrado no va a ser esa es la realidad segundo decanato de piscis es como que vos decís pero esto estará bien para mí no lo sentí justo ahí estamos pero es como que te necesitan en esa parte viste que cada uno tiene su trabajo cada uno va a saber entender a lo que yo me refiero verdad y pasamos por último al tercer decanato de piscis que son los nacidos entre el 11 de marzo al 20 de marzo bueno nuevos caminos que te van marcando un renacimiento muy importante en lo que es la parte laboral así es mucha responsabilidad no te lo niego te sale mucha responsabilidad mucho que cae sobre tus espaldas si 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 es como que vos decís hay veces no puedo más y justamente no puedo más están acá las dos cartas juntitas al reversa es como que decís no puedo más hay que cargar las pilas piscis del tercer decanato no queda otra porque te salen unos caminos muy favorables muy positivos así es y justamente de donde tenés la central porque es donde me marcan los caminos era la carta que estaba buscando para saber dónde estaba esa central porque les ha salido bien a todos no te voy a negar excelente les ha salido bien con algunos traspíes pero es parte de la vida como siempre les digo acá se les brinda yo les brindo una tirada una guía con referente a cómo van a estar los caminos lo que te depara la lectura no es cierto pero la vida es la que te marca todo es así es así hay que ser consciente de lo que yo siempre lo digo soy muy realista les digo las cosas tal cual son así que tercer decanato te sale muy bien pero hay que cargar las pilas es que es así se te viene una etapa de muchas responsabilidades y mucho en tus espaldas hay que fortalecerse sí mentalmente y obviamente en el cuerpo también eh porque el cuerpo lo necesita así que atención tercer decanato excelente te salió te salió excelente sí 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 pero bueno es como todo viste uno cuando tiene una etapa de que todo comienza a fluir es como que bueno también te cansás es la realidad vos decís uno sale ponele bueno ya me salí viste que soy propicia a salirme de las lecturas uno sale sale a pasear y todo uno es consciente que después de la vuelta va a venir cansado pero uno sale igual y lo hace con gusto en esto es algo similar en la parte laboral cuando te viene más responsabilidad hay que saberla manejar hay que encontrarle la vuelta y trata de protegerte de alguna manera ya sea descansando un poquito más haciéndote un baño de burbujas relajante yéndote a que te den un masaje corporal de alguna forma trata de protegerte a eso me refiero damos vuelta a la página pisi si dejo de hablar porque si no no paro porque vamos a pasar a la parte de los sentimientos la parte del amor que seguro que es lo que más te interesa obviamente es así así que ya estamos mezclando mezclamos bien ahí estaríamos un poco de concentración obviamente por eso el silencio pisi en el amor mira que corte se hizo a ver bueno bueno ya estamos aquí armándote la lectura la cual la concluimos en unos pero unos segundos te diría ese ahí estamos muy bien todo listo pisi noticias me gustó la carta noticias noticias que te hacen agarrar un ritmo vertiginoso así que estamos hablando del amor eh llegan noticias muy buenas muy importantes vamos a estar viendo aquí al primer decanato de pisi para todos los que están en pareja ya te digo una limpieza urgente en tu hogar así es donde conviví con tu pareja una limpieza urgente en el hogar porque hay una carga energética que no mira por lo que te sale una persona que viene ahí frecuentemente es una persona un tanto bastante envidiosa masculino joven eh si joven mediana edad más o menos por ahí el tema es el siguiente que obviamente se sienta está un tiempo bueno ahí va quedando se va acumulando bueno vos tenés que limpiar eso como limpias tu casa habitualmente pero acá de de energías el hogar siempre hay que estar renovándolo semanalmente te diría es para todos acá no hay por decanato para todos eso es necesario es necesario porque uno va viene ¿me entendés? todos los integrantes de la familia van, vienen ¿me entendés? eso se va ensuciando el lugar energéticamente y eso no hay que dejar que se acumule porque cuando se acumula ahí es donde está el problema crece se oscurece comienza a oscurecer todo sería muy largo de explicártelo pero ya voy a ir preparando videos para explicarles cómo funciona esto sí, porque a veces es necesario saberlo así se comprende mejor y uno sabe lo que tiene que hacer en Navidad ¿me entendés? es bueno uno saber defenderse por sí mismo es muy importante así que como te digo primer decanato de pis y todos los que están en pareja limpien el hogar lisa y llanamente podés utilizar o consultar con la persona que vos consultás eso queda a tu criterio pero suponete podés limpiarlo hacerlo vos mismo utilizando este una buena saumada con tus esencias tu fragancia favorita lo que sí tenés que utilizar fragancia es que te limpian la casa ¿no es cierto? podés poner un destrabe de siete poderes podés poner incencio o mirra ben shui todas esas cosas para limpiar algunos utilizan el palo santo porque les agrada el tema es que limpien ahí estamos los que están solteros y solteras te digo comienza a funcionar todo ¿eh? es como que comenzás a arrancar en lo que es la parte del amor comenzás con una nueva etapa es como que dejas de oír ciertas personas que te venían complicando un poco así que bastante interesante para los que están solos como quien dice abrirte paso está muy bien ¿eh? pasamos al segundo decanato de pis y para todos los que están en pareja renacen ciertas cosas que venían un poco ahí como quedando en el olvido ¿eh? ya sea un cariño, un acompañamiento a veces escuchar muy importante siempre hay que saberse escuchar uno a otro sí porque no solamente es decir sino también saber escuchar el que sabe escuchar es muy importante ¿eh? ahí estamos así que comiencen a renacer ciertas cosas entre ustedes que venían quedando atrás ¿eh? muy lindo para las parejas ha salido y para los que están solteros, solteras, solos, solas, separados, separadas sí, acá hay alguien, acá se presenta alguien ¿eh? alguien bastante equilibrado en la vida alguien que sabe que tiene los pies sobre la tierra así que con eso te estoy diciendo todo vas a estar conociendo a alguien muy muy centrado ¿eh? así que segundo decanato muy bien en ese aspecto para los solteros y solteras pasamos al tercer decanato de pis y los que están en pareja tienen unos caminos muy importantes muy lindos para este mes donde puede haber inclusive hasta que legalicen esa unión sí, porque te puede salir una situación así alguno de ustedes, otro no otro les va a salir la justicia ahí estamos ¿sí? la justicia en esos caminos que venían un poco tecleando les digo yo un poco que venían un poco desequilibrados esa es la palabra yo a veces pongo mis palabras y bueno a lo mejor algunos no me entienden esos caminos que venían un poco trabaditos ¿viste? bueno, comienza a hacerse justicia con eso para los que están en pareja y comienzan a abrirse esos caminos ¿eh? con lentitud no es apresuradamente porque si saliera el carro te digo sí pero no comienza a abrirse lentamente para los que están en pareja para los que están mirá que maravilla los que están solteros y solteras te sale alguien ya que vas a estar conociendo así es que ya ha tenido pareja ¿eh? atención en este dato sí, alguien de muy buen pasar atención con esto también alguien que económicamente está muy bien pero que ya ha tenido una pareja bastante complicada anteriormente y ya viene un poco golpeteado o golpeteada así que atención tercer decanato inicia un nuevo noviazgo los que están solos y solas ¿eh? ¡ah! muy bien excelente ¿eh? pisis ahí estamos vamos vamos a juntar todas nuestras cartas porque te he brindado todo el horóscopo para el mes de septiembre pisis donde vimos el trabajo la economía y el amor no me queda más que mandarte un fuerte fuerte abrazo ha sido un gusto realmente y los espero en el próximo video muchas gracias a todos ¿eh? y y y